Te vas de mí Te vas de mí Después del vaso lleno Vacío mi jardín He de empezar de nuevo Sembrar aquí Semillas de amor y vino Un largo invierno a quedarse aquí Vino un largo sueño de mi corazón Vino un tiempo largo de aprender a estar sin ti Todo un invierno sin ti Te vas de mí Después de tantos vuelos Me quedo en tierra al fin Para mirar el cielo Te vas de mí Te vas de mí Después del vaso lleno Vacío mi jardín He de empezar de nuevo Sembrar aquí Semillas de amor y vino Un largo invierno a quedarse aquí Vino un largo sueño de mi corazón Vino un tiempo largo de aprender a estar sin ti Todo un invierno sin ti Vino un tiempo largo de aprender a estar sin ti Todo un invierno sin ti Todo un invierno sin ti Es tan difícil sin ti Es tan difícil sin ti Gracias 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 Gracias